Pero la primera cachetada te voy a dar yo ¿Qué te pasa? Te pasa igualada, atrevida ¿Qué piensas pues? Claro, yo soy la atrevida y la igualada, ¿verdad? Yo soy la atrevida y la igualada ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Soy la mujer de este patán Hola amiguitos, hola Quisiera hacerles unas preguntitas Y se van a ganar mucho dinero No, gracias ¿Son parejas? Sí, sí, son Son parejas, son unas preguntas súper fáciles Y se van a ganar mucho dinero Ay, sí, hagamos Pasé por responder preguntas Son facilitas y cortitas De que sí, de que sí Solo por esta vez La primera pregunta es ¿Cuántos años llevan? De novios o también veo que está embarazada, ¿verdad? Sí, sí, sí Vamos, de novios Voy a contar tres Y ustedes me dicen, ¿ya? Una, dos, tres Un año Dos años Pero perdieron Pero vamos a seguir en la otra pregunta Dice la siguiente pregunta El color favorito de tu chica Una, dos, tres Celeste Oh, sí, hasta en ganarse Puntos, puntos La siguiente pregunta dice ¿Cuál es la comida favorita de tu novio? Una, dos, tres Los mariscos Oh, sí La siguiente pregunta es ¿Qué es lo que más le gusta del uno hacia el otro? Bueno, a mí lo que más me gusta de ella Es que nunca hay tema de conversación que se acabe Siempre tenemos algo de qué hablar Nos queremos mucho Y a todo este tiempo que hemos estado juntos Y nos ha unido más Ella es muy preocupada por mí Siempre me dice que me quiere Me recalca las cosas Y desde que estamos esperando a nuestro primer hijo Es como que todo ha cambiado Y me siento muy feliz a su lado Bueno, lo que a mí me gusta más de mi novio Es que es muy cursi, detallista Atento conmigo Se preocupa mucho por cómo estoy Y sobre todo está muy pendiente del embarazo De la bebé Y me enamora mucho Ay, qué lindo Se está acumulando full el dinero ahorita Ya que están ustedes respondiendo todo bien Bueno, la siguiente pregunta es ¿Uno de ustedes le sería infiel a su pareja? No, para mí la infidelidad es algo que no se puede perdonar Por nada del mundo Traicionas a la persona que te ama Que da todo por ti Entonces traicionar algo así Es como si no te quisieras a ti mismo Para mí eso no Ay, qué lindo Ay, gracias ¿Y tú? ¿Te le serías infiel? No, yo creo que eso sería algo imposible Yo soy siempre fiel a una sola persona Cuando yo amo a alguien Y a ella yo la amo con toda mi vida Con mi alma, con mi corazón Y más a nuestro primer bebé Que como te digo va a nacer Creo que ella es la mujer que siempre he estado buscando Todo este tiempo he estado solo Y después de estos dos años que llevamos juntos Siempre la he respetado Nunca le sería infiel Yo creo que esas personas son Como se dice vulgarmente Un asco de personas Cuando hacen ese tipo de cosas Sí, un asco de personas Sí, ¿verdad? ¡Qué feo ser infiel no! Ya, ¿cómo por último? ¿Cuánto, cuánto? No, ya nos dijiste Pues ya hasta aquí nomás creo que las preguntas ya No, no, ¿cuánto tenemos de dinero hasta ahorita? Tiene acumulado 60 dólares Ya, ve Lleguemos a los 100 como última ya Yo creo que ya está ya, amor No, el último Sí, sí, el último 100 dólares Sí, esto sí Por un ratito Ya, dale, dale Ya El último es un jueguito ¿El último? Sí Es un jueguito que se llama Beso Cachetada Ah, sí, sí Esto es muy divertido Sí, sí, sí Ya, bueno Ya, párense, párense Párense de aquícito ¿Aquí? Sí, sí, de espaldas De espaldas y de espaldas Yo voy a decir los días de la semana Y ustedes van a girar su cabecita Una, dos, tres Lunes Ah, beso Martes Eh, cachetada Miércoles Ah, beso Jueves Ah, cachetada Viernes Ah, sábado Ah, y domingo Ah, beso Ahora sí Venga, siéntense otra vez Ya Ahora sí Vamos a ir con la cachetada Como final, ya Me gustó como respondieron Todas las preguntas Y antes de los besos Y las cachetadas Quiero decirles que Me gustó mucho Como ustedes dijeron Que nunca serían infieles Entre parejas Y aparte Qué lindo Por el embarazo Y van a ser padres primerizos Qué lindo Y como les ofrecí Aquí están los 100 dólares Guárdesenos Guárdesenos Porque se lo merecen Y bueno Vamos con la dinámica Como acabamos De jugar el jueguito Comencemos por la cachetada ¿Les parece? Pero la primera cachetada Te voy a dar yo ¿Qué te pasa? Te pasa igualada Atrevida ¿Qué piensas pues? Claro Yo soy la atrevida Y la igualada ¿Verdad? Yo soy la atrevida Y la igualada ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Soy la mujer De este patán Ya llevamos 5 años De casados Y tenemos una hija De 3 años Me mentiste Me engañaste No, mi amor Pero espera un rato Yo tengo como explicarles Déjame explicarte Yo voy a hablar con ella También pero contigo Yo solo quiero que me escuches Pero no te vayas Por favor No quiero saber nada De ti Te odio Te odio ¿Cómo? Y no quiero que te acerques Nunca Nunca No te vayas No No No, amor Déjame conversar Espera por favor Tú también ¿Ves lo que causas? Pero no amor Solo déjame conversar contigo Escúchame No, no quiero escucharte No quiero escucharte Yo contigo me casé Que no quiero escucharte Tenemos nuestros hijos Te daba todo Te daba hasta tus mariscos Quédate conmigo Yo sé cómo explicarte Y te voy a pagar todo Solo... No me interesa No me interesa Tú eres la mamá de mis hijos Sí, sí, la mamá No quiero que a mi hija La vuelvas a llamar Hija, no No quiero que ni siquiera la mires No, suéltame Cállate Y nunca me vuelvas a buscar Engañar a alguien Es una decisión No un accidente Cuando respetas a alguien No le mientes Ni le dañas a propósito No tomas decisiones Que tendrán consecuencias Permanentes Por emociones pasajeras